Ha arrancado el curso escolar, lo hizo a principios de septiembre, se han cumplido los primeros 100 días del gobierno foral y a la vuelta de la esquina tenemos unas elecciones generales. Para tratar estos y otros muchos asuntos tenemos con nosotros al presidente de UPN, Javier Esparza. Buenas noches y bienvenido. ¿Qué tal? Decía que hay un gran abanico de actualidad política. Por empezar con lo último, la declaración de esta mañana en contra de cómo ha planteado el gobierno las oposiciones para profesores en el Departamento de Educación, una declaración a la que se han sumado Podemos e Izquierda Esquerra, dos socios de gobierno, vamos a decir así, o dos partidos que apoyan al gobierno actual. ¿Le ha sorprendido? Bueno, hay dos partidos que hasta ahora han estado, bueno, pues en fin, diciendo amén, entre comillas, a todo lo que ha planteado el gobierno, que en este caso apoyen estas declaraciones institucionales. Lo que quiere decir es que el gobierno se ha equivocado, que la señora Barcos ha planteado una oferta pública de empleo vinculada con la educación que no tiene ningún sentido, que es un despropósito, que discrimina a una parte muy importante de la población y sobre todo que yo creo que no da respuesta a la necesidad real que el sistema educativo tiene en Navarra. Yo creo que todas las familias, hablemos con quien hablemos, entienden que para el futuro de sus hijos el inglés es algo imprescindible, es algo básico, va a ser algo necesario y bueno, y una oferta pública de empleo con un 71% de plazas en euskera, pues me parece que es un total y absoluto disparate y Podemos, en este caso, izquierda-esquerra, pues así lo han puesto también de manifiesto. Vamos a ver si no se queda solo en apoyar una declaración institucional, forman parte del gobierno, están apoyando a este gobierno y lo que creo que tienen que hacer es, bueno, pues lógicamente imposibilitar que esto sea alguna realidad. El portavoz de Gero Abey incluso decía que, bueno, si hay que rectificar, se rectificará, que esto solo era un borrador, pero si al final se mantienen estas cifras en las que se está hablando, UPN hasta dónde va a llegar, ¿cómo puede presionar para que esto no salga adelante? Nosotros lo que vamos a estar es con los ciudadanos, vamos a estar con los navarros y vamos a estar con las familias y vamos a estar con los centros y con los profesionales de la educación. Antes de terminar la legislatura planteábamos nosotros también una oferta pública de empleo, en este caso era un 37% platas en inglés, un 32% platas en castellano y un 30% platas en euskera, que también hay que, lógicamente, impulsar, pero desde un equilibrio y desde la moderación. Esto, a mi juicio, bueno, pues tiene mucho que ver con una percepción sectaria de lo que es la realidad y unas decisiones que son políticas desde el punto de vista del nacionalismo, una obsesión compulsiva con, bueno, pues con querer imponer a toda costa, pues una lengua que es nuestra, que es de todos, pero vamos a hacer las cosas con sentido común y vamos a hacer las cosas bien. Además de las críticas en el Parlamento, también las ha recibido por parte de algunos sindicatos, ¿cree que finalmente se modificará de alguna manera estas oposiciones? Pues vamos a ver, este gobierno cuando toma una decisión lo tiene bastante medido, vamos a ver en este caso, lo cierto es que la respuesta social está en la calle, es algo evidente, va a ir a más, que yo creo que todo el mundo lo tiene que tener claro y vamos a ver si el gobierno, bueno, pues le entra la sensatez, el sentido común y ojalá, pues se hagan las cosas de otra manera. A este departamento también ustedes fueron muy críticos con la moratoria de la extensión del programa de aprendizaje en inglés, del PAI, ¿al final en qué va a derivar esa moratoria? Bueno, pues la propia presidenta, la señora Barcos, dijo que la educación era una de sus obsesiones y efectivamente está siendo así, una obsesión casi compulsiva, diría yo, pero en negativo, es decir, el inglés, pues hay que seguir impulsándolo y seguramente se podrá mejorar el programa, pues vamos a mejorarlo, pero no vamos a paralizar, no vamos a hacer una moratoria, vamos a dar respuesta a lo que las familias, a lo que la sociedad navarra está demandando desde el punto de vista educativo y en eso nos encontraremos, pero desde luego lo que no se puede hacer es lo que se está planteando, es frenar, es parar y a partir de ahí intentar impulsar el euskera. Además, querer confrontar, no se trata de confrontar lenguas, se trata de dar respuesta a la necesidad real que tiene la sociedad navarra. El consejero dijo en sede parlamentaria que había un informe del gobierno cuando estaban ustedes en educación que también recomendaba reflexionar sobre el programa de inglés. Pero reflexionar hay que reflexionar siempre y seguro que se pueden hacer las cosas mejor, sin ninguna duda, pues que se elija ese camino, pero que no se elija el camino de la paralización y el camino de la ruptura, que en definitiva es lo que se está planteando. Esta es una decisión política una vez más y el inglés, bueno, pues es que es algo, como digo, total y absolutamente imprescindible para cualquiera que dentro de unos poquitos años nuestros niños, nuestras niñas quieran trabajar y quieran, bueno, pues al final incorporarse al mercado de trabajo. En 100 días de gobierno, ya alguno más, se han notado algunas de las críticas que le han hecho al gobierno y quiero que me haga un balance de estos días. Le han criticado la reforma fiscal, el canal de Navarra, hablábamos ahora del PAI, de la OPE, la ley de símbolos, algunos de los nombramientos. Bueno, es que está tomando decisiones políticas que todas van en la misma dirección, en la dirección de impulsar el nacionalismo en Navarra y en la dirección de paralizar Navarra. Y esa es la realidad, con una reforma fiscal que va a hacer que los navarros seamos los españoles que más impuestos vamos a pagar, con la paralización de proyectos que son importantes desde el punto de vista del desarrollo de esta comunidad y de la competitividad de esta comunidad. Y luego, desde el punto de vista también político, pues bueno, pues con la Icurriña a vueltas un día sí, otro día también, con este tema de la oferta pública de empleo en Euskera. Es decir, bueno, pues están caminando en una dirección que seguramente, si lo hubiéramos dicho en campaña electoral, nadie nos hubiera creído y nos hubieran dicho que era el discurso del miedo. De miedo nada, miedo nada por lo que estamos viendo y lógicamente nosotros lo tenemos que poner de manifiesto y trabajar en que, bueno, en que vamos a ver si a este gobierno le empieza a entrar el sentido común. En esa línea enmarca también el pleno monográfico de este mes que viene, aunque aún no tiene fecha sobre el derecho a decidir y luego, porque además hoy hemos visto lo que ha ocurrido en Cataluña, ¿qué opinión le merece ese pleno que va a celebrar el partido? No debemos tener otro problema en esta tierra que estar en un pleno monográfico sobre el derecho a decidir. Debe ser el principal problema que tienen los navarros en este momento. A mí me parece que no es así, pero ellos sin embargo lo ponen como una prioridad, una prioridad de los partidos políticos que están en el gobierno y me parece, bueno, pues una más. Es laicurriña, es el monográfico y es ir en la línea de ir dando pasos a que Navarra se vaya acercando al País Vasco con una clave identitaria, total y absoluta, nacionalismo puro y duro, llevado al extremo. Yo creo que había gente que no pensaba que esto iba a ir tan rápido, pero desde luego están actuando sin ningún tipo de complejo y esto al final termina rompiendo la convivencia. Lo estamos viendo en Cataluña, lo que ha ocurrido hoy en Cataluña es algo gravísimo desde todos los puntos de vista y este gobierno, el gobierno de Navarra, pues prácticamente lo justifica y dice que hay que llegar a acuerdos por las vías políticas. Pues sí, política habrá que hacer, pero además de política lo que hace falta es que se cumpla la ley. Y en Cataluña lo que hoy no se cumple, desgraciadamente, es la ley. Ustedes han pactado recientemente una coalición con el Partido Popular, Mariano Rajoy, que venía el otro día a Pamplona y que se comprometía a derogar la transitoria cuarta en caso de que haya una reforma constitucional. No es algo nuevo, el presidente ya se comprometió también en las pasadas elecciones, solo que no ha habido esa reforma. Ha sido dura ponerse de acuerdo con el Partido Popular porque por momentos parecía que no se le veía muy convencido a ustedes si iba a haber o no pacto. Bueno, nunca son fáciles estas cosas, pero yo creo que al final los dos partidos hemos puesto por delante el interés de esta tierra y en ese acuerdo queda reflejado de una forma muy evidente. No se va a tocar el convenio económico, que para nosotros es algo muy importante. Si se abre la reforma constitucional, se votará, se dice de forma expresa, se votará a favor de su presión. A nosotros, desde el punto de vista del grado en el que nos condiciona, votaremos la investidura si es que se produjera. A partir de ahí tenemos posibilidad de llegar a acuerdos con otros partidos políticos. Yo creo que es un gran acuerdo y un gran acuerdo que responde a un momento complejo en Navarra con un gobierno independentista que va en esa línea y también en el conjunto de España con muchas incertidumbres. En la búsqueda de esos pactos o apoyos que puedan dar desde el Congreso, usted mismo mencionó Ciudadanos y mucha gente se sorprendió por la visión que tienen Ciudadanos precisamente de Navarra y de su convenio económico. ¿Puede causar a UPN un trastorno ese apoyo? Si Geroa va y mañana trae una reforma al Parlamento, una reforma fiscal al Parlamento que supone que los navarros vamos a pagar menos impuestos, UPN la va a apoyar. Si Ciudadanos lleva al Congreso una propuesta que suponga una mejora para los ciudadanos y entre ellos para los navarros, pues también la vamos a apoyar. Y tenemos modelos diferentes y pensamos muy distinto en muchas cosas, pero tenemos que tener esa cintura y esa capacidad de pensar primero en las personas y en lo que es bueno para los ciudadanos. A poco más de 50 días, me parece, algo menos ya, para las elecciones, ¿qué resultado es el que desea UPN? Bueno, jugar a las quinelas es complejo. Vamos a ver, nosotros lo que queremos es trasladar un proyecto que sea sólido, que sea solvente, de eso no tengo ninguna duda que así va a ser. Y a partir de ahí vamos a esperar, vamos a esperar que es lo que dicen los navarros como siempre, respetándolo, como no puede ser de otra manera, pero lógicamente ante una cita electoral con mucha ilusión y con optimismo. Pues Javier Esparza, presidente de UPN, le agradecemos mucho su estancia aquí esta noche con nosotros y este repaso que hemos dado a la actualidad. Ha sido un placer, muchas gracias a vosotros.